... para que todo aquel que nos crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este canto es para honra y llora de Dios y podamos ver el amor de Dios con nosotros. Al pecador Jesús buscó sus fantasias sobrellevó que en el Calvario allí pagó por ti y por mí. ¡Gracia infinita de bondad más abundante que el amar! Pues Jesucristo te ofreció por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió por alejado de Dios y privado de paz. Pero no mirá el Señor, fuente de vida de agosto que nos llena de gozo eterna. ¡Gracia infinita de bondad más abundante que el amar! ¡Gracia infinita de bondad más abundante que el amor de Dios! Pues Jesucristo se ofreció por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió por alejado de Dios. alejado de Dios y privado de paz. Pero gloria al Señor, fuente viva mi amor, que nos llena de gozo, es eterna. Solo y triste, allá en la cruz, mi buen Jesús agonizó, en el calmario, su vida dio por ti y por mí. Por ti y por mí, por ti y por mí.